bienvenidos un día más amara al red y tenemos el cipher de la fm es internacional dividido en dos cachos pero vas a verlo todo en un único vídeo tenemos a teorema a blona negro san lobo a chuti a chanjabasa castiga estuva rafter y filósofo así que que empiece la fucking magia hermanos ya lo sabéis que si lo habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez tres dos uno let's fucking go empieza la magia del teorema ya y teorema de las calles de los bosques de los verdes de montaña de los antes de los ya de los antes de de las piedras de cóndoré desde el fondo de algún lugar ya no sé dudar sólo se jugar y se moverla empieza a removerla y ponerla en su lugar y si no sabe entonces ven que yo te enseño de pequeño en el establo nadando en medio de los tiburones haciendo letras como piratas con rones nos pirateamos hacemos letras buenas que queman los blones este se identifica y multiplica dones hace multiplicaciones reivindica soles va manejando entre galaxias ataraxias y drones ya lo sé guapo como el monstruo del amor de olor a mademana este semana de fe de traje humana de fe el yo lo traje desde aquí cañete civil aquí tu psiqui que al revés no sé guau un factor hemos visto como un poco perdido la vida no tecnic que ande pero me esperaba un teorema más duro no va a seguir un poquito duro duro aquí blanca brown de vuelta al cipher caramberas fuera como portadas de iron minded con imanero cuando entra al baile cada vez más cerca del caballo los piqui blinders estamos con la cosa nuestra haciendo ya la rima de este costa en costa filmando con los poscas allí en todos los trenes allí en los andenes haciendo un rap de bcn en el atl va por dentro de mí como en esa cadena y hay mucha gente que en mí este año mucho espera eso así que un shoutout para la gente que a mí me escucha y diferencian a pablo de flon el club de la lucha brad pico edward norton el tatuaje de mi piel cada vez haciéndolo subiendo todo el nivel controlando el modo el codo como 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 un dragón de komodo como jonko en yoko ono yo soy el yonko not bad blond bobo el lobo méxico en la casa duro llega desde mex aquel que tiene más nivel que creen que si van a crecer los mando al edén si tu me ves esto no es pura fluidez es urban rooster es la selección con más nivel rap crudo rap puro lo que yo pongo lo dudo solamente improviso en eso es oscuro esto no lo juro solamente hago el rap de esos bastardos nunca pudo así que vente si quieres saber este ambiente el día de hoy se está prendiendo suena caliente lo que yo estoy haciendo honestamente es insane in the brain no te pongas enfrente le estoy dando tanto calor ay dios dicen algunos cada que escuchan mi flow así que a ti te gusta el hardcore pues mírame papá entonces te gusto yo no lo ha subido el nivel bastante de ese cipher durísimo lo viento necros necros duro lo ha subido yo vuelvo un loco cada vez que me centro y soy el centro de atención ey yo domino las palabras por mi mente y también por mi corazón golpeo hasta perder la razón yo no discuto solo disfruto no busco tener tinión y razón es por devoción al arte estoy muy aparte ey los secretos no se comparten ten cuidado que en cada parte hay un loco que a ti te parte esto es por amor al ocio y al arte ey yeah bueno chuti termina a dale 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 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 16 15 16 17 18 19 ¡Chile! 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 ¡Vamos! ¡Chile! ¡Lekas! ¡Duro! ¡Ah! ¡Incluso cuando los puertos locos los saco hasta del contexto! ¡Otros rappers vienen simplemente con texto! ¡Como las manos de Dios de Maradona, broda! ¡Por los anes locos lo saben! ¡Mi flow son siete! ¡Porque cada vez que juego no lo entienden! ¡De repente soy Riquelma haciendo el caño al señor Yepes! ¡Wooow! Ya lo sabes, bro Basics se me sitúa tercer puesto de Cypher ¡Perú! ¡Duro! ¡Ey! ¡Cada implor se vuelve un himno! ¡Y yo me vuelvo fide digno! ¡Principio limpio! ¡Oh! ¡Alfista y somos adictos! ¡Hicieron mis causas a causas del Hip Hop! ¡Sí! Así es como empecé de chico Me gustó eso, era muy lento, era chido Antes ni siquiera me hubieran creído Y ahora queda muy serio con todo lo que les digo Mi nombre se volvió mi apelativo Represento mis raíces, bandera, mi apellido ¡Joder! La dejo arriba recobrando el sentido Si prendo la mente es una señal de peligro El alma siento que le migro Hallo el equilibrio mientras pongo mi dominio Soldados se volvieron unos niños Una mente cerrada que nunca te pide auxilio ¡Oh! ¡Stick se coloca a top 3 desterrando a Chang! ¡Uh! ¡Qué duro, Stick! ¡Argentina! No se preocupen que ahora está feliz Ramiro O no sé si feliz aunque sea estoy vivo Estoy pleno y por eso sigo encontrando camino Aunque con los párpados un poco positivos Pensante en mi mirada Somos raperos grande en la espalda Nosotros evitamos balas aunque sean de salva No nos gusta una compañía macabra Somos reyes del infierno como cabras No sé de qué hablarán mañana Por ahora mis palabras hablan del hoy Un presente que regala Un momento para volar sin alas Un momento para poder mirar sin miradas Cómo me gusta no hacerlo Cómo me gusta fluirlo Cómo me gusta ser yo Cómo me gusta sentirlo Adicto a lo que hago No puedo evitarlo Lo saco desde adentro Y eso es para no explotar Bro Chill STU Argentino Mix Y rap deer Y todas esas vainas que ya saben que pero Jajaja Duro Hey yo 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 Llegamos a Valencia y vengo de chill Estoy matando la liga al igual que lo hizo Kill Bill Por eso estamos rapeando solo le vine a escupir Lo que traigo del corazón tanto poder como pills Ñegro Yo soy como Goku vienen por la mil Siempre encima de la línea como Nate for Speed Así que vienes aquí Mejor get out the hill Que te mata Gutan Klan No entiendes esta cream Está haciendo lo que debe Con esos nenes que me dicen que conviene freestyle Desde que yo era bebe Porque ahora beben y tragan Camaradas de que hablan Si esto de hip hop ya se traen los genes En el ADN desde que salí de mix Esta vez estamos demostrando nivel ¿Qué no ves acompañado de quién? De los mejores de todo el mundo Así que no preguntes quién ¡Bien! Está Colombia Colombia En la fucking casa Dile 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 Cómo tú El dueño del hip hop El hijo de Doña Rosa La cara de soledad Mostrando la realidad Haciendo volver atrás A todo el que quiera enfrentar Mis buenas técnicas estéticas en track Atrás de mi talento Ninguno es otro, bro Están jodiendo con el flow que tengo yo No pueden ver lo que sacó Esta bomba molotov Que los colocó Encima de mi sueldo Los ahorcó No me jodan, broda Que no es broma Yo no soy Mario, bro Mi bro Pero mis bro Pueden acomodarlas todas Como Mani Pacquiao Que en este momento Mi movimiento hace que Mohamed Ali Se ve alento Y siento que mi conocimiento es arte Los míos es fan de parte La base en varias partes Como decía el base Con el rap de El rap de Y del chan Poniendo a Stig en la instrumental Con Stuart y su incumental ¡Ohhhh! 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 ¡Qué manera de acabar el filósofo, papi! ¡Uh! ¡Durísimo! ¡Oh! ¡Muy fresco, eh! Algunos han estado para mí por debajo Pero otros han estado muy, muy duro El filósofo increíble también Me ha gustado más este cypher que el primero Para vosotros, ¿qué os ha parecido? ¡Muchas gracias a todos por estar un día más aquí conmigo! ¡Si más dilación hasta el siguiente video! ¡No! ¡No! ¡No!